El Ministerio de Salud de Brasil anunció este pasado miércoles que el tercer caso de coronavirus confirmado en el país es de un colombiano residente en la ciudad de Sao Paulo, que presentó los síntomas después de viajar por varios países de Europa, entre ellos España e Italia. El cuarto que podría ser confirmado es el de una niña de 13 años que viajó a Portugal y a Italia y que fue diagnosticada positivamente por un primer examen con el coronavirus, pero que espera una contraprueba que confirme si es portadora o no de la enfermedad. En cuanto al colombiano, se trata de un administrador de empresas de 46 años, residente en la ciudad de Sao Paulo, que viajó el 9 y el 29 de febrero por varios países de Europa y quien fue diagnosticado con la enfermedad en el día de hoy. De acuerdo con el ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, el colombiano que resultó infectado con el coronavirus viajó el 9 de febrero de Sao Paulo hacia España y de ahí se desplazó el día 16 del mismo mes a Italia. Posteriormente viajó desde España hacia Australia el 22 de febrero y de allí salió el 28 para Alemania, desde donde retornó a Sao Paulo el 29. Entre los estados que más casos sospechosos de coronavirus registran en Brasil, además de Sao Paulo, están Río de Janeiro con 50, Bahía con 21 y Río Grande du Sol con 20. Por otro lado, Italia registró otros 41 decesos en las últimas 24 horas por el nuevo coronavirus, por lo que la cifra total subió a 148, informó este jueves la Protección Civil. El número de contagiados llega a 3.296 con un aumento del 25%, mientras las personas que se han recuperado son 414, precisó Ángelo Borelli, director de la entidad. Italia sigue siendo el tercer país más afectado después de China y Corea del Sur. El gobierno italiano aprobó también este jueves un fondo de 7.500 millones de euros para hacer frente a la epidemia que está afectando gravemente a la economía ya en crisis. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias.